Ok, entonces vamos a terminar. Esto insertaba, pero el problema era que nos falta cargar esta grilla, ¿no ve? Con los productos. Ahora, ¿qué tendríamos que poner aquí? A ver. ¿Cuál es esto? ¿Cuándo vamos a cargar la grilla? Cuando se cargue el formulario, ¿no? Entonces aquí cuando se cargue el formulario, al final de esto, esta parte de ensalada sirve para la caja de autocompletado, ¿no? Que hemos hecho anteriormente. Lo que viene a continuación, vamos a hacer hoy, es llenar la grilla, ¿no? Ok. Para llenar la grilla, tenemos que consultar la base de datos y nos vamos a Conexion BD. Y hay un Get Products que hemos hecho, ¿no ve? Si se acuerdan. Este no, este es Get Grupos. Y Conexion BD. ¿No hemos hecho? ¿Get Products no hemos hecho? No, no hemos hecho. Ya, nos vamos a copiar a este entonces, ¿ya? Nos copiamos este método. Y va a ser lista de... Productos, ¿no? Vamos a poner la lupa ya, creo que no se ve muy bien. Ok, lista de productos aquí. Get Products. Aquí también, vamos a devolver una lista de productos. Y vamos a generar una lista de productos. Ya. Ahora, ¿cuál sería la consulta SQL? Recuperar todo para los productos, ¿no? Entonces, a ver. Aquí ya había, ya estaba haciendo una consulta. A ver, este... Aquí hay una consulta, pero... Vamos a ver este otro. A ver, a ver, a ver. Si seleccionamos la tabla, nos muestra la llave, ¿no? El nombre de los productos, el ID y el precio. Digamos que esto no es muy informativo, digamos. Porque esto es el ID del grupo. Mejor sería que en vez de esto nos muestre el nombre del grupo, ¿no? Así como esto, que estaba haciendo. ID del producto, nombre. Bueno, el ID del grupo lo mantengo. El precio y el nombre del grupo al que pertenece, ¿no? Ese producto, ¿no? Digamos que este y este corresponden a la tabla grupo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Eso van a aprender también en base de datos. Por ejemplo, originalmente la tabla productos no tiene el dato del nombre del grupo, ¿no va? No tiene. Solo tiene la llave foránea hacia el grupo. ¿Dónde está el nombre del grupo? Está en la tabla grupos, ¿no? En la tabla grupos tenemos el nombre del grupo. Esto se quedó ahí. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es unir dos tablas, fusionar dos tablas. Fusionar la tabla grupos con la tabla productos. Para que esta columna yo la pueda ver en la consulta. Y esa consulta es esta, ¿ya? ¿Qué consultamos aquí? Consultamos los cuatro campos de la tabla productos, ¿no? Los cuatro campos. Y consultamos una columna de la tabla grupo, ¿ya? Y fusionamos dos tablas. Es por eso que en from hay dos tablas, ¿ya? Bueno, esto no os voy a explicar muy a fondo porque es tema de base de datos. Y siempre y cuando los id sean iguales. Esto es un join que se llama en base de datos. O unir o fusionar dos tablas. Vamos a aprender después en base de datos. Pero esto, ¿qué nos permite hacer? Nos permite mostrar datos de otras tablas. Fusionarlas. Así como hasta aquí. Y vamos a utilizar esta consulta, ¿ya? ¿Ok? Para que se vea mejor. Entonces, copiamos esto. No está completo, ¿no? Lo único que hace es unir las dos tablas y a la tabla original meterle la columna nombre del grupo, nada más. ¿Sí? Porque originalmente sin esto es, ¿no? ¿Ve? Sin esta columna. Originalmente solo es esto, esto, esto y esto. Pero con esa función estoy agregándole esta columna, ¿no? Entonces, nos vamos al programa. Y en la consulta SQL agrego eso. Aquí no tengo parámetros. Directamente es recupero, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto es el command del data reader. ¿Se acuerdan? Y aquí recuperábamos los datos del grupo, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que recuperar si nos ubicamos? A ver. Primero, el id del producto, ¿no? ¿Ve? El id del producto. Entonces, está bien. In32. El id del producto. Después viene el nombre del producto, ¿no? Ese es string, el nombre del producto. Luego viene el id del grupo. Entonces, viene un entero ahora, ¿no? Entonces, sería id grupo. There it gets in, ¿no? Columna 2, ¿no? Luego, ¿qué viene? El precio. El precio es un decimal, ¿no? DR.get. Debe haber un get decimal, ¿no? Aquí está. Columna 3. ¿No? Se ubica, ¿no? Lo que estoy haciendo. De los campos estoy recuperando los... Del data reader que va recorriendo. Y aquí me genero... Bueno, me falta uno. ¿Qué es? El nombre del grupo, ¿no? Nombre del grupo. Este es un string. Get string. Esta es la columna que se ve aquí añadido, ¿no? Uno adicional. Y ahora me genero el producto. Y bueno, aquí le pasamos esto, entero, el id, el nombre, el id del grupo. ¿Qué más? El decimal, el precio. Y a continuación tenemos uno más, ¿no? Tendríamos que agregar a nuestro constructor uno más, que es el nombre del grupo, ¿no? Entonces, ng más le agregamos. Pero eso no está en nuestro constructor, ¿no? Porque el... Ah, sí, tienes razón. Gracias. P.R. Es, ¿no? El precio es P.R. ¿Sí? El ng no estaba. Si nos fijamos, solamente hay cuatro en la tabla, perdón, en la clase Producto. ¿No ve? Entonces, tenemos que agregar eso. Aquí es Productos. Add P, ¿no? Estoy agregando el producto a la lista. Y eso es... Bueno, aquí, Return, Productos, ¿no? ¿Sí? He modificado lo de grupos que he hecho para que saque productos. Pero recuerden que una columna adicional he agregado. ¿Para qué? Para que se muestre el nombre del grupo, ¿ya? Entonces, ¿qué implica eso? Que tenemos que modificar la clase Producto. Porque estoy agregando un campo más, ¿no? Y esa es la ventaja de manejar la clase Subjetos, ¿no ve? Entonces, simplemente tengo que modificar esa clase, ¿no? Nos vamos a la clase. Imagínense cambiar variables y todo eso, ¿no? Entonces, mejor... Si se fijan, solamente son cuatro atributos. Entonces, tendría que aumentar aquí un atributo... Nombre de grupo, ¿no? Ok. En el vacío... Con parámetros vacíos, le doy cadena vacía. Y cuando sea... Con parámetros, seguramente le voy a pasar... Un parámetro, ¿no? Ok. Aquí le tendría que pasar... String... En el nombre del grupo, le paso. Ahora, no sé si aquí voy a tener algún error, pero ahorita vamos a ver. ¿Sí? Porque si estoy utilizando el constructor en otros lugares, me va a decir, agrega un parámetro, ¿no? La otra opción es crear otro constructor con cinco parámetros, ¿no? Pero, a ver, vamos a probar así. Luego... ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Ah, no. Pero en la clase. Conexión BD. Ya. Ya no me sale error aquí. Eso sería todo, ¿no? Ok. Bien. Esto me devuelve... Creo que he hecho mal que me devuelva. Está bien. Me devuelve una lista de productos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo lo llamo? Voy a llamar cuando el formulario se cargue, ¿no? Por eso aquí, cuando el formulario se cargue, colocado... La anterior vez, si se acuerdan, hemos hecho el autocompletado, la búsqueda de autocompletado de la caja de texto. Eso es lo que está ahí. Y al final vamos a llenar la grilla. Mi BD es mi objeto. Conexión BD, ¿no? ¿Verdad? Get productos. Sin parámetros. ¿Y qué recupero? Lista de productos. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿qué falta? Esta lista de productos, pues, la tengo que llenar en la... En la grilla, ¿no? ¿Cómo se llama la grilla? ¿Qué hora es? No me estoy pasando. Yo voy a hacer ahora. La grilla. Entonces, recuerden que a la grilla solo le he puesto cuatro... Cuatro campos, ¿no? Entonces, tengo que aumentarle la quinta, ¿no? Agregar. Un grupo. Eso, ¿no ve? Ya son las cinco columnas. Se llama... A ver si nombre está, ¿no? Deje productos. ¿Ya? Vamos a poner un nombre. Entonces... Ahora vamos a llenar eso. ¿Cómo llenamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que recorrer la lista, ¿no? ¿Verdad? For each. Producto. P. In. Productos. ¿Verdad? Cada vez saco de la lista de productos el producto. ¿Y qué voy a hacer con cada producto? Voy a mostrar en la grilla, ¿no? La grilla se llama deje productos. Y voy a limpiar las filas para entrar. Clear, ¿no? Limpio las... Las filas. Y voy a agregar ahora filas, ¿no? ¿Se acuerdan? Así era, ¿no? Agregado una fila. Y ahora por cada fila que tengo, rows, va a haber una variable que me voy a colocar como un índice de las filas, más o menos, ¿no? Primero va a ser cero. Y eso va a ir aumentando, ¿no? Porque este F va a ir creciendo según vayas recorriendo el for each, ¿no? Esta sería la primera fila. Punto cells, que son las celdas o las columnas. Y aquí le pongo el ID primero, digamos. Pongamos, value. Y aquí le pongo lo que está en el producto, ¿no? Punto ID. Si quieren le pongo... Ah, está bien. Listo. Lo mismo tengo que repetir para toditos. Son cinco, ¿no? Aquí será nombre. Aquí será... Ah... 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 Me falta... Hay una cosa que me está faltando, ¿no? ¿Qué me está faltando? El nombre del grupo. No, no he hecho el get y el set, ¿no? Eso me he olvidado. Entonces... Aquí, ¿no? Listo, ya se ha aumentado, ¿no? Abajo está. Ahí está, ¿no? Se ha agregado. Entonces... Nos vamos aquí. ¿Dónde era? Ah, no. Aquí, ¿no? En el formulario. Aquí era p. Nombre del grupo. A ver, eso es lo que faltaba. Y aquí pongo los nombres que he puesto en la grilla. O sea, estos nombres de celdas son los que he puesto en la grilla. Nombre. ¿Qué era? ¿Y de grupo? No me acuerdo. Ahorita vamos a ver. Precio y el otro es nom grupo. A ver. El y de grupo no me acuerdo. Si no se acuerdan, aquí le colocan. Creo que solo es... Ah, y de grupo, ¿no? Y de grupo. Ok. Entonces, está bien. Eso sería, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué más me está faltando aquí? Creo que nada, ¿no? Termina el for each y va a estar lleno. A ver, probaremos. Error. No se ha detectado ningún parámetro. ¿Ves? Me sale un error en el constructor. En algún constructor que he hecho. Por ejemplo, en este. Que he hecho en otro método de insertar. Porque solamente me está... Solo son cuatro, ¿no? Para no afectar y no estar cambiando todos, hay una forma de hacer. ¿Ya? Nos vamos a la clase producto. Y alguna vez que ustedes así agregan un campo y no quieren que les moleste a otros constructores. Lo bueno es que se pueden generar otros constructores, ¿no? Sí. Entonces, a este constructor yo le he aumentado el quinto parámetro, ¿no? Entonces, puedo mantener el mismo constructor que estaba antes. Lo quito nomás, ¿no? Lo quito. Y esto le pongo vacío, pues, ¿no? Cuando no llame, cuando no pase el quinto parámetro, el nombre del grupo va a ser vacío. Pero cuando le pase, se va a asignar. Esa es la ventaja de tener varios constructores. Lo que varía aquí es cuatro parámetros y aquí cinco parámetros, ¿no? Ahora no me va a salir ese error. ¿No? Bien. Entonces, nos vamos aquí. Y ya se ha llenado, ¿no? ¿Ok? Se ha llenado la grilla. ¿No? Ok. Entonces, bueno, insertar ya hemos probado. Lo que estaría faltándome... A ver, todavía tenemos tiempo. Diez minutos. Lo que estaría faltándome es cuando yo haga... ¿Qué me está faltando? En guardar, digamos. Cuando quiero modificar algo. Cuando quiero modificar algo, digamos, quiero modificar este. Todos estos datos... Igual como hacían en el Eastbox, ¿no ve? Ustedes hacían clic y aquí se cargaban los datos, ¿no ve? Tenemos que hacer eso. Cuando yo hago clic aquí, todos los datos tienen que cargarse aquí arriba. ¿No? Lo mismo. Para que yo pueda modificar esos datos. Y yo aquí voy a agregar un botón que diga modificar y se tiene que modificar en la base de datos. O eliminar, se tiene que eliminar, ¿no? Entonces, cuando yo haga clic en uno de estos, se tienen que cargar los datos en las cajas de texto. ¿No? Eso vamos a hacer... A ver... A ver... Nos vamos a... A la grilla... Al formulario. Y esta es la grilla, ¿no? Entonces, esta grilla tiene unos eventos aquí. Se van al rayo. Aquí hay unos eventos. Hay un evento que dice Cell Click. Cuando yo le haga clic en una celda. ¿Sí? Entonces, hacemos ahí. Y cuando ya ha clic en una celda, ¿qué va a pasar? Voy a recuperar la posición de la fila que el usuario ha seleccionado. Entonces, F. Este evento tiene un parámetro que se llama E. ¿No? Que es Data Grid View Cells Event Arts. Además, ese tiene una propiedad que se llama Row Index. Que te saca la posición de la fila. ¿Sí? Donde el usuario ha hecho clic. Ya tengo la posición de la fila. Entonces, lo único que tengo que hacer es sacar los datos de esa fila y colocar en las cajas. ¿No? Nada más. Es hacer exactamente lo contrario a lo que he hecho más arriba. Esto. ¿No? Exactamente lo contrario. ¿No? Voy a copiar esto. Ahí están los valores. Obviamente, esto va a ser al revés, ¿no? Esto no. Directamente en las cajas lo puedo colocar. ¿No? Porque estos son los valores, ¿no? La fila y el valor. ¿Dónde voy a colocar esto? En TXT y de texto. ¿Esto dónde voy a colocar? Aquí hay dos, ¿no? ¿Ve? El ID Group creo que era Grupo. Creo que era Grupo. Punto Text. Y este era TXT Precio. Ok. Y este otro era TXT Nombre Grupo, ¿no? Ok. Ya hemos colocado las cajas. Ahora, para que no me salgan estos errores, todos tu string, ¿no? Porque estos son cadenas. Y listo, ¿no? Con eso ya estaría. Este valor es un object, por si acaso. ¿Ya? Entonces, lo convierto a tu string. Y lo pongo, ¿no? Listo. Ya está. Hecho al revés, ¿no? Lo que estaba en la grilla se está colocado en las cajas, nada más. Probamos. Le hago clic y todo se coloca ahí, ¿no? El precio y también. Y me sirve que coloque estos dos, si se fijan. ¿Por qué? Porque yo voy a poder cambiar. Por ejemplo, no quiero frutas. Quiero que sea hortalizas, ¿no? Esto ya hemos hecho la anterior vez, ¿no? Entonces, los dos tienen que cargarse, ¿ya? Para que se vean. Obviamente, esta caja tiene que estar oculta al final, ¿no? Yo la estoy dejando para que nos demos cuenta si estamos cometiendo errores. Pero esta caja no debería de verse al final. El usuario no tenía por qué ver. Ni siquiera esto. Podemos ocultar también esta columna, ¿no? Si nos vamos más abajo. Hay otros, ¿no? Este. Y lo mismo, ¿no? Si quiero cambiar el ID, quiero cambiar el nombre, quiero cambiar el precio. Tendría que cambiarlo. Y aquí un botón modificar. Y en la base de datos me va a modificar. Y lo bueno aquí que... ¿Estos se acuerdan que es una llave foránea, no va? Acá la llave foránea es el 3, que está haciendo la referencia de una tabla foránea. Pero el usuario no va a ver ese 3. El usuario va a ver esto. El nombre del grupo, que es esto. Entonces, el usuario ahí, si quiere cambiar, no va a tener que buscar el código. Si no, es directamente buscar otra opción. Y, si se fijan, cambia automáticamente cuando el foco se cambia. Cuando te sales de la caja, automáticamente se cambia esto, ¿no? Y, bueno, si tendríamos el botón modificar, lo va a modificar en la base de datos. Eso es lo que nos falta ahorita, hacer la modificación en la base de datos. Nos va a demorar un poco, porque es un poco larguito eso. Ahí lo dejamos. Nosotros solamente nos está faltando hacer el botón modificar y hacer la consulta en la base de datos para actualizar. Pero todo ya está preparado, si se fijan, ¿no? Hecho la grilla. La grilla está llena, ¿no? En este momento la grilla está cargada con todos los productos. Pero no es buena idea hacer eso en la realidad. ¿Qué pasa si tengo un millón de productos? El un millón se va a cargar aquí. No es bueno, ¿no ve? Lo bueno es, vamos a hacer después un buscador. Buscar por nombre, por, no sé, por idea, por algo. Y vamos a buscar solamente los productos que necesitamos. Y eso vamos a ir modificando, eliminando, ¿no? ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?